A partir de hoy se pagará el seguro institucional y el pago de retiro a los maestros jubilados, así lo anunció el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares al reunirse con profesores de toda la entidad. Informó que serán entregados 500 cheques para el mismo número de profesores y con ello se da cumplimiento al derecho que tienen los jubilados y pensionados del IPE de recibir dichos recursos. Y hoy cumpliremos nuestra palabra de pagarles el seguro institucional que durante tanto tiempo les fue negado. Le vamos a pagar el seguro institucional. Y no es un favor que les hace el gobernador, es un acto de justicia. Es un acto de justicia, ustedes lo ganaron trabajando. Asimismo les dio a conocer su compromiso para fortalecer al Instituto de Pensiones y de esta manera garantizar que sus pagos lleguen puntualmente. Hoy arrancamos y vamos a pagar todo lo que se debe de este seguro. Pero quiero decirles también a los maestros que están afiliados al IPE que haremos un gran esfuerzo antes de que esta administración termine para fortalecer las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado que fueron dañadas por la corrupción. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el IPE no corra riesgo. El gobernador recordó que como parte de los desvíos de recursos en la administración anterior se dejaron de pagar los seguros e incluso las pensiones, situación que no volverá a suceder dentro de su administración, aseguró. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.